Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Lore? Qué gusto verte. Igualmente. Por fin se me hace que vengas a visitarme a mi taller. Por fin vengo a una misión especial. Muy bien, pásale. Vengo al taller de Carlos Díaz para corroborar la forma y la personalidad que vaya a tomar el personaje de la parte superior del chilebus. Yo a primera vista veo un detalle ahorita importante en esto de la proporción. Al estar con el puro cabo, se va a mover. Obviamente, ¿qué te parece si hacemos dos pequeños chiles? Y de estos dos chiles, hacemos que los bracitos del personaje se tomen sus manitas a él. Y va a parecer que va agarrado, que la misma le dé la esencia, que la velocidad del carro lo lleva ahí agarrado. Ok, ok. ¿Me siento atraída por el proceso que utiliza Carlos? ¿Quieres ver cómo lo trazamos? ¿Lo marcamos de una vez en el bloque? Sí, sí, sí. Va. Me gusta aprender todo de lo que veo y me parece súper interesante. Aquí llegan todas las piezas empacadas. Antes tallaban con piedra. Ahora las piezas las tallamos en unicel. Es un cubo, pero en mi mente yo sé dónde están las curvas y sé dónde debo empezar a retirar el material sobrante. Lo que quiero hacerle, Tigo, es así como un bigote muy tipo antiguo. Y como va a dar la vuelta, el bigote le va a salir. La figura del chile va a ser muy difícil que tenga una buena estabilidad. Va a pesar más de 80 kilos. Es de fibra de vidrio por fuera, pero al interior voy a realizar un esqueleto de acero. Con este cepillo que voy desbastando, voy buscando poco a poco la perfección de las curvas. Obviamente a partir de aquí ya no hay medidas. Todo es a ojo y a tacto. Oye, Carlos, lo que más serviría es que fuera a corroborarte los datos sobre las bases para que puedas hacer los chiles chiquitos donde son las brazos. Sí, para empezar con eso y ya poder yo dimensionar los bracitos donde van a ir. Bueno, ahora regreso al taller inmediatamente a platicar con Martín. Y bueno, afinar sobre todo dónde van a estar los soportes. Muchas gracias, Carlos. No, de qué. A ti gusto en verte. Y qué bueno que viniste a visitarme por fin. No, pues muchas gracias a ti. Está muy chido tu taller. Gracias. La verdad. Gracias. Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo sigues? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Me traían una sorpresilla? Ya te traemos un poquito avanzado al personaje del chilebus. Pues vamos a verlo si quieres. ¡Órale! Pues mira, ya está tomando forma. Y es muy importante que lo hagamos ahorita a la revisión de la estructura para antes de comenzar con la fibra de vidrio. Si hay alguna modificación, ahorita estamos a tiempo. Acaba de llegar Carlos Díaz y bueno, nos trae una megazorpresota que es un muy buen adelanto de lo que viene siendo el chile pequeño que va arriba del chilebus. Ya tiene rostro y ya tiene facciones. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? No me encanso de llegar y ver tus creaciones. ¿Y tú qué? ¿Dónde quedas hasta atrás? Él está chiquito. Eso es palabras mayores. La forma del camión se me hace extraordinaria. No está terminado y ya es un chile. Lo que vamos a chocar sobre todo es antes de que lo hagan en fibra, ver la altura que no nos vayamos a pasar. Perfecto, perfecto. Vamos para arriba. Si no veo cómo se va a fijar y que definamos la altura correcta, no puedo continuar yo con el proceso de fibra de vidrio. Martín, ¿no sería bueno medir de piso hasta arriba de este? Está bien, está bien. ¡Ira, Richard! No podemos pasar cierta altura por vialidad, por fuentes, por ramas, por cables, por N. mil factores que pudieran ocasionar algún accidente. Dos ochenta. Dos ochenta. Más uno cincuenta. Más uno cincuenta, cuatro treinta. Creo que habíamos visto que cuatro veinte era como el... Como el límite. Habría que recortar más la figura. ¿Cómo te parece? Déjame verlo ahorita de allá de abajo, ¿no? ¿Lo quieres ver del frente? Sí, lo vemos, ¿no? Yo veo a Martín preocupado. No sé si le está gustando, cómo lo está viendo de abajo. Poquito menos. Hay que bajarle diez o doce centímetros arriba para que tengamos un poquito más de margen. Tomando en cuenta la base, sí va a ser necesario recortarle aproximadamente unos quince centímetros de la parte superior a la figura del chilito, porque la base nos va a aumentar unos quince centímetros. Ayúdenme a limpiar llantas y todo. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Bien, bien. Pues ya llegando, bien. Ya traemos la figura del chile lisca. ¿Ya estamos? Adelante. Déjame, lo traigo para que le eches primero el ojo aquí abajo, a ver qué te parece. Claro que sí. Va. Bien. ¡Cadáver! Con cuidado, a ver, vamos checando localmente. Con cuidado, despacio, despacio. Despacito. Aguas con el sombrero. Eso. Ahora sí, un poquito para atrás. ¿Qué te parece, Martín? Bien, muy bien. La verdad, me llena de gusto ver la expresión de Martín. Sus ojos lo dicen todo. Le encantó. A ver si aguanta. A ver si aguanta una vaca. Ahora sí, viene para arriba. Para ganarle el tiempo es necesario hacerlo todo. Despacio, despacio, despacio. Bájalo, bajo, apóyalo. Ya entró. Siempre existe el temor de no alcanzar la meta, pero esta vez lo logramos, como siempre. ¿Quedó? Ya. Ah, qué bueno. Felicidades. Muy bien, eh. Gracias. Muy bien. Dale. Para construir un chile más moderno y novedoso, debimos extender una F-350. Construir el esqueleto de un chile en PTR. Forrar todo el exterior en lámina. Agregar en la parte superior la figura de un chile feliz. Equipar su interior siguiendo los motivos del diseño exterior. Y pintar con el amarillo original. Ahora solo falta que el público haga fila para disfrutarlo. ¿Quién quería subirse a mi chile? A ver, muchachos, ¿qué tal les estaba pareciendo aquí el tour que vamos arriba de el nuevo chile que fue creado por don Martín Baca? ¡Bien! Los turistas están felices, les encantó. Y de verdad, sí, cumplen mis expectativas. Fueron meses de mucho trabajo, pero creo que le dimos mucho gusto al señor Rubio con su chile y desde luego, para mí, es muy importante.